El Megaboom 3D Ultimate Ears es un altavoz Bluetooth que combina muy bien diseño y un sonido potente y de calidad. ¿Cuál podría ser uno de los puntos negativos? Para algunos, el precio, que ronda los 200€ en la tienda online de Amazon España. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Antes que nada, me gustaría mostrarte el packaging del producto, que viene a seguir la línea de la anterior generación, con un envoltorio sobrio pero con la caja en sí llena de color, la cual se desmarca de lo visto en productos de audio de otras empresas. ¿Qué se incluye en el interior? Pues tienes un cable plano USB con conexión de tipo micro de poco más de 1,2 metros de longitud de extremo a extremo, el cargador rápido con potencia de hasta 12 voltios y 1,5 amperios junto a un adaptador extra para tomas de corriente de Reino Unido. Si una palabra define bien a este producto, esa es elegante. En tonos oscuros, el Megaboom 3 combina con cualquier espacio en el que se aloje un altavoz que cuenta con un formato tubular que levanta 22,5 centímetros y un cuerpo mayormente cubierto por una superficie de tela para darle un buen toque premium. Con un peso de 925 gramos en una de las caras, por decirlo de alguna forma, tenemos en relieve los botones más y menos para ajustar el volumen de sonido, aunque para ello habrá que ser precisos y pulsar en medio. En la cara opuesta hay una franja vertical de 2,1 centímetros de amplitud en la que hay una lengüeta de soporte y enganche en la parte más alta y la conexión micro USB para el cable de carga escondida en la parte inferior tras una cubierta. En la cara superior, toda ella engomada, contamos con un botón de encendido y apagado, cuyo LED se ilumina en blanco cuando hay un buen nivel de carga y en rojo cuando se está agotando la capacidad energética. En medio se dispone de un generoso botón para controlar la reproducción de las pistas de audio y a continuación ya solamente queda otro pequeño botón también con indicador luminoso para la conectividad Bluetooth. En la base esta vez, a diferencia de la anterior generación, contaremos con una conexión dedicada para acoplar una base de carga especialmente diseñada para el producto. Este accesorio de audio, según la marca, es resistente a caídas y sobre todo está preparado para condiciones climáticas adversas, más que nada porque cuenta con certificación IP67 y por tanto se garantizará una inmersión completa hasta un metro de profundidad durante 30 minutos, algo típico en muchos smartphones de gama alta. El Megaboom 3 es un producto que se agarra bien sobre todo por el formato tubular y por el tipo de material que cubre la superficie. Ultimate Ears no revela en su página oficial el dato de potencia en vatios RMS. Se nos informa del máximo nivel de sonido que son 90 decibelios. En el interior contamos con dos transductores activos de gama completa con 4 ohmios y 50 milímetros y para reforzar los graves incluyen dos radiadores pasivos de 55 por 86 milímetros. Asimismo decir que se cubre un rango de frecuencia que va de los 60 a los 20 mil hercios. Calidad de audio. Si hay algo que me demuestra la marca desde hace ya tiempo es que sus productos no solo son potentes, sino que aportan un sonido de altísima calidad. Y eso evidentemente también se refleja en el precio. Este Megaboom llenará sin problemas salas de 22 metros cuadrados y en estancias más pequeñas nos abrumará aún más a nivel de graves gracias a sus dos radiadores pasivos. Y no te creas que los agudos se ven arrinconados. Para nada. Suenan con todo el brío del mundo. Para ser franco, estoy más que satisfecho con el producto que es capaz de emparejarse con hasta 8 dispositivos por Bluetooth, con dos de ellos al mismo tiempo. Suenan con todo el brío del mundo. Suenan con todo el brío del mundo. Y cambiando de tema, ¿qué autonomía obtendremos? Ultimate Year se estima hasta 20 horas. En todo caso, yo he realizado mi propia prueba y reproduciendo música en random con un Huawei Mate 10, eso sí, habiendo fijado un nivel de volumen del sonido del 68%, una de las cargas ha superado sin problemas las 15 horas de uso, aunque al final ya recibiendo indicaciones sonoras del altavoz conforme el límite estaba a la vuelta de la esquina. Para exprimir un poco más este producto de audio es preciso instalar la aplicación Boom de la marca, que entre otras cosas muestra el estado de carga de la batería y nos da acceso a ciertos ajustes. En primer lugar, se puede manejar el volumen del sonido, lo que en realidad no me parece muy importante, pero sí creo que es de utilidad el disponer de una serie de modos de sonido predefinidos y el poder ajustar a placer el equilibrio entre medios graves y agudos. Sabes que puedes conectar dos Mega Boom con la función Party App para contar con un sonido estéreo y si quieres preparar una macro fiesta, podrías conectar hasta 150 altavoces utilizando la funcionalidad Party Fiesta. Y para terminar el repaso al software, tocando sobre el acceso de la esquina superior derecha de la pantalla, se entra en un área con algunos ajustes, para por ejemplo cambiar el idioma, activar sonidos varios que emite el propio altavoz. Y por supuesto se podrá proceder con la actualización del firmware del Mega Boom 3. Tengo ya amplia experiencia probando productos de Ultimate E-Tiers y al menos hasta el momento he quedado muy pero que muy satisfecho con lo evaluado. El Mega Boom 3 es un dispositivo elegante y con un excelente diseño. Ahora me gustaría conocer en cualquier caso tu opinión, cuáles son para ti los puntos fuertes, si ves algún punto negativo y también ya de paso que me indiques cuál es el altavoz Bluetooth que estés utilizando actualmente. Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios. Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios.